A las 5 y a las 6 me falta el... Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Has estado esperando desde hace mucho tiempo? No, no te preocupes. Mira, toma asiento por allá. Por allá. Ok. Ahorita te atiendo, ¿ok? Ok. Aunque, de hecho, por ahora no tengo pacientes. ¿Es de emergencia por lo que has venido? Sí. Ok. No te preocupes. Ven, pasa. Pasa, por favor. Pasa. No muerdo. Pasa. Ok. Dime. Tu nombre, por favor. Apellidos. Fecha de nacimiento. Discúlpeme que estoy despeinada. He estado full. ¿De qué año? Ok. ¿A qué tipo de sangre pertenece? Ok. Coménteme, por favor, ¿cuál es lo que le está molestando en estos momentos? La oreja. ¿Tiene algo en la oreja? Ok. El oído. Más que nada lo de adentro. Ok. ¿Qué siente? Dolor. ¿Puso? Ok. Siente que lo está como una pulsación dentro. Ok. Siente como si estuviera tapada o no. Ok. ¿Ha tomado algún medicamento para este tipo de dolor o recién está viniendo acá? ¿Desde hace cuántos días lo tiene? Ok. A ver, déjeme completar su ficha médica. Y ahorita vamos a poder ver su orejita. ¿Le parece? Ok. Muy bien. ¿Qué fecha es hoy de casualidad? Ok. 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 Listo. A ver, por favor. Necesito que se ponga de ladito y por favor me muestre su orejita para poder limpiarlo, ¿ok? Ok. A ver, déjame ver tu orejita. Ya. Ya veo. A ver, estoy cogiendo tu orejita con mi mano. Veo que hay muchas cositas ahí en tu orejita como que no te dejan oír. Voy a hacer chasquidos y me tienes que decir cuántos escuchas, ¿va? Va. ¿Cuántos chasquidos escuchas? Ahora. 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 Ok. Va. Por lo que puedo ver, tienes algo en tu orejita. A ver, espérame un momento. Voy a regresar a tu posición normal y vamos a seguir viendo, ¿ok? Ok. Por lo que puedo ver, tienes una pequeña infección en tu orejita. Pero no te preocupes, nosotros ahorita vamos a actuar. Vamos a actuar. De manera rápida. Voy a ponerte cinta aislante en ambos oídos. Y vamos solamente con uno, ¿ok? Porque solo te fastidia una orejita, ¿verdad? Ok. No te preocupes. Vamos nosotros a atender esa orejita. Y pues poco a poco vamos a aliviarla de todo lo que puede estar molestando, ¿ok? Perfecto. No se preocupe, usted solo dese la vueltita y yo me encargo de lo demás, ¿ok? Obviamente estoy viendo su orejita. Veo que, como le comenté, tiene algunas cositas pegadas en su orejita. Pero no se preocupe que nosotros vamos a solucionarlo, ¿ok? Está como un poco hinchadito, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Nosotros vamos a lograr sacar todo eso, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le duele por acá? Sí, ¿le duele? Ok. ¿Por acá le duele? Sí, le duele cuando le toco la orejita entonces, ¿ok? Voy a poner una cinta aislante en la otra orejita. Para que solamente me escuche por esta. Y hasta que esté 100% limpia, pues se aclare, ¿ok? Listo, ya está. A ver, ¿me puede decir, por favor, si escucha los sprays? ¿Cuántos sprays escucha? Ok. ¿Ahora? Ok. ¿Ahora puede decirme cuántos sprays escucha? ¿Ahora? Muy bien, ¿ahora? Ok. A ver, lo que voy a hacer, va a ser primero desinfectarme las manos. Ok. Ahora voy a echarle un líquido a su orejita. De hecho es este líquido azul. Y lo que voy a hacer va a ser poder echarle este líquido para que le adormezca un poquito a la zona. Y de paso la desinfecte para poder sacar estos pedazos de cosita que aún no logro identificar, ¿ok? Creo que es un poco de cera que se ha acumulado. Y de paso, si usted se ha estado metiendo hisopos o cotonetes de una manera incorrecta, eso hace que obviamente toda la zona se quede ahí pegosteada, pegosteada. Y no podamos de verdad limpiar, que es lo que queríamos desde el inicio. Ok. A ver, por favor, quédese quieto. A ver acá. A ver acá. Muy bien. Ya está. Listo. A ver, mientras hace efecto su orejita, lo que quiero hacer es ir tocando y me dice cuándo más o menos está adormeciendo esa parte, ¿ok? A ver por acá. Ya. Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Ok. No se preocupe, poco a poco. Tengo acá un ganchito con lo que voy a ir tocando esa zona. Más, este, a la interior. Ya que mi dedito no llega. Y me dice, por favor, ¿cómo va? ¿Ok? Ok, muy bien. Cualquier cosita, cualquier dolor, por favor, infórmeme, ¿ok? A ver. Ok. ¿Le duele? ¿Tiene algún dolor, alguna molestia? No, ok. Sigamos por acá. Ok, no se mueva, por favor. Ok, no se mueva, por favor. Que lo que voy a hacer ahora es coger una pinzita. Ya que más o menos me ha dicho que se ha adormecido esa área. Ahora voy a coger una pinzita. Una pinzita. Y vamos a sacar, ¿ok? Poco a poco. A ver, vamos a intentar primero con esta parte más chiquita. Y vamos a ver si sale, ¿ok? A ver. A ver, no deja. No deja. A ver, venga. A ver, venga. Poco a poco. Eso. Poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Es que creo que esta es muy chiquita. Ok, vamos a necesitar una pinza más grande porque era muy pequeña la que habíamos cogido desde un inicio, ¿ok? No se preocupe si siente ya un dolor muy insoportable. Por favor avíseme, aunque en primera estancia no debe de pasar porque ya se ha adormecido la zona, ¿ok? Ok, a ver, 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 ok, mire, estoy sacando pedacito por pedacito, mire, mire el tamaño de esta cerilla, ok, pedacito por pedacito, mire, 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 mire lo que había. Muy bien, muy bien, sigamos. Ok, 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 estamos sacando lo que está muy pegado, ¿ok? A ver, a ver, déjame que está por arriba, está muy grande, jalemos, jalemos. Mire cuánta cera sale, mire. Ok, todo esto es lo que está en su orejita y no deja que me escuche bien. No se preocupe que vamos a sacarlo todito, todito, ¿ok? Ok, sigamos. A ver, acá hay un poquito más. Uy, no quiere salir. Uy, mira, está acá pegado. Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Aunque le hice una pequeña herida, le hice una pequeña herida en su orejita, pero no se preocupe que luego vamos a pasar una cremita por toda esa zona. Así que no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, por favor, ¿ok? Sacamos la cera y la vamos a botar. Sigamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le está doliendo, no, mire, está saliendo. Le tapé su orejita, no se preocupe. Muy bien, mire, ya está limpiándose más. Ok, a ver, déjeme ver, ya le está doliendo nuevamente. Ok, no se preocupe. Voy a echarle una vez más, solamente un poquito más de este adormecedor. Para que pueda volver a no sentir nada y así, no se esté quejando mucho, ¿ok? Ok, va. Demora, demora un poquito en hacer efecto, no se preocupe. Esto se va a disolver poco a poco. Recuerde que no tiene nada de qué preocuparse, ¿ok? Vamos a coger nuestro ganchito. Y ok, a ver, vamos por esa zona. Ok, mire, 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 mire. A ver, a ver, muy bien. A ver, déjeme ver. A ver, mire, 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 no quiere salir esto. Está saliendo por partes. Ok, está saliendo por partes. Déjeme ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tiene muy grande. Creo que estas no van a salir. Van a salir, pero no se preocupe, a ver. A ver, déjeme ver. Aquí tiene. Aquí tiene una grande. Aquí en la orejita, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, creo que aquí. Aquí, 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 aquí. Muy bien. A ver, déjeme ver. Aquí, 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 aquí. Ok. Poco a poco, poco a poco. No importa A ver, no quiere salir ¿Qué hacemos si no quiere salir? A ver Nuevamente Ok No se preocupe, a ver Ya está Ya está como un poquito más limpiecito Solo hay algunas partes Algunas zonas que sí Me gustaría que esté como más limpio Pero es lo que hay, ¿ok? A ver, a ver, déjeme acá limpiar Sacamos toda esa zona Toda esta zona la limpiamos Déjeme limpiar Muy bien Aquí Muy bien A ver A ver Ok, vamos a usar la pinza más chiquita Para ver si quiere salir eso El problema es que, como le digo A veces no quiere salir Pero no importa Porque igual la vamos a sacar, ¿ok? Tengo aquí Una brochita Con la que vamos a limpiar los restos, ¿ok? A ver, venga Limpiamos toda la cavidad Ok 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 Hay todavía un poquito de cera Que se va a quedar Pero no se preocupe Poco a poco Poco a poco Va a estar mejor, ¿ok? Este es un procedimiento Ok Ok No se preocupe Esto toma su tiempito Esto toma su tiempito No se olvide Toda su orejita Insertamos Una Bruchita Ok Listo Ahora con azul Tengo acá una cremita Por favor Una cremita Y vamos a echarle Las heriditas Que están un poquito Ya sabe Activas Por lo que le hemos quitado Porque he estado muy pegada A la cera Ok Cogemos un cotonete El de acá Y le vamos a echar La cremita Ok Pero se tiene que usted Aplicar bien Aplicar muy bien Todo Ok Ok Ya ven Me da aquí Aquí Por acá Por acá Por acá La cremita Por acá La cremita Por acá La cremita Esto se ve cargar De Eliminar Todas las bacterias O residuos Que pueden haber quedado Ok Pero míreme 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 Listo Listo Corazón Voltee Y ya su orejita Para el día de mañana Va a estar Totalmente Totalmente Total 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 Totalmente Limpiecita Cuidada Por acá Ya no le duele mucho ¿Verdad? Ya no le duele mucho Si intento tocarlo ¿Verdad? Muy bien Corazón Me alegra mucho Que ahora Este es mejor ¿Ok? A cuidar más Esta orejita Y tener cuidado Como usamos Los cotonetes Por favor Ok Corazón Gracias 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 por haber llegado Hasta este minuto del video Si estás aquí Me encantaría Me encantaría Que Por favor Te suscribas Y me sigas aquí En mi Instagram Estaría muy muy feliz De que me siguieras Por favor Espero que el videíto Te haya gustado mucho Y además No te olvides de comentar Y suscribirte Para que me ayudes Con el algoritmo De YouTube Te quiero mucho 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 Y conmigo Hasta un Próximo 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 Videíto Corazón Muchos besitos Y ahora sí Arias MR Se va a vivir Y tú También Ok Corazón Ahora Chao Our Próximo Próximo ¡Gracias!